Porque también vamos a ver la cita de Karen. Bueno, Karen, ¿estuviste sola, Karen? ¿Cómo? Vamos a verla. En la cita lo que más me gustó es que es un chico, creo que centrado, sabe lo que quiere. Pues en la cita con Karen la verdad me sentí bien, ya que yo siento que estoy conociendo a la Karen real, o sea, no a la que todos ven en la imagen en la televisión. Me gusta mucho que pues le guste el fútbol, que lo juegue, que lo tome de hobby, porque no se dedica totalmente al fútbol. Tiene su trabajo, que es la música. Jugamos un juego de qué prefieres también. Estuvo muy padre, ya queda así, puedo conocerla más. Que sí, ¿qué le gustaba? Si es frío, si caliente. Frío, yo frío. ¿Tú? También frío. El calor me pone mal. Y coincidimos en varias cositas. Yo creo que pues a lo mejor si le echo muchas ganas la puedo llegar a conquistar y es por eso que estoy aquí. Bueno, en la cita hubo algo curioso, porque él me preguntó qué signo era y ya le dije que Capricornio. Él me dijo Aries y me dijo, ay, lo mejor tenemos compatibilidad. Entonces yo quisiera que Padme nos dijera si sí o si no para sacarnos esa duda que tenemos. Muchas ganas, muchas ganas. No le echó. No, digo que muchas ganas y mucho interés y todo. Y no está aquí, Karen. Ya empecé el año mal. Te dejó sola, Karen. Ya eres pla, 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 plantada. Ya eres pla, 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 plantada. ¡Eh! ¡Plantada! Karen, dos futbolistas y los dos te dejaron plantada. ¿Qué estuviste esperando en tribuna por uno mucho tiempo? A eso me, de hecho me mintió porque ni futbolista, o sea, se dedicaba a la música, tenía una banda de música y el fútbol lo agarraba de hobby. Ajá, no. ¿Tu flechado? El que me, ajá, Samuel. Sí, bueno, pero desde siempre dijimos que su hobby era el fútbol, no que era futbolista. Ah, yo había entendido que era futbolista. Pero él me dijo que se dedicaba a la música y que solo lo jugaba así esporádicamente. De vez en cuando. De vez en cuando. ¿A ti te encantan los futbolistas o qué? Sí. Sí. Pero, o sea, yo quiero un chavo que comparta la misma, o sea, que le guste, no que se dedique literalmente a eso, pero que también le guste. Que le guste el fútbol. Bueno, Karen, pues... Ni modo. Ni modo.